Por ahí vamos. Loida Doñé es una cliente mío que hizo el programa Personal Branding que hacemos en la empresa nuestra. Y regularmente los clientes míos luego me traen a sus hijos. Tenemos un programa de vacaciones que es para los hijos, que es un mastermind de liderazgo adolescente. Su hijo, que ellos viven en San Cristóbal, Loida es la directora institucional del Politécnico Loyola. Saludo para mi querida amiga Loida, su hijo, motivado por ese impulso que le mete el programa de liderazgo adolescente, montó una compañía, una empresita, ¿verdad? Una empresa, no una empresa, de mantenimiento de bicicleta. Oye esto, o sea, como si fuera no solo reparación, sino lavado, encerado, acondicionamiento. Y le está yendo de maravilla al chico. Me mandó una gorra, que hizo toda la imagen corporativa del negocio. Y me mandó una gorra con la cual ya jugué hasta golf con ella. O sea, y eso, lo que está diciendo Hugo, es que de estas nuevas iniciativas pueden surgir negocios como este. Así mismo es.